El Hotel Arts Barcelona, el edificio más alto de la ciudad. El Hotel Arts Barcelona es un edificio icónico en la ciudad. Fue construido en 1992 en el Puerto Olímpico con motivo de los Juegos Olímpicos de 1992. Junto a la Torre Mavre, que tiene una altura similar, domina la zona. El hotel tiene 44 plantas y mide 154 metros de altura, convirtiéndose en el edificio más alto de Barcelona. Es una torre de vidrio de colores verdes y grises, rodeada por una estructura de hierro blanco. Fue diseñada por el arquitecto colombiano Bruce Graham y abrió sus puertas en 1994. También cuenta con 30 apartamentos de lujo, todos en forma de dúplex, con una, dos o tres habitaciones, ubicados en las últimas nueve plantas. Algunos de los apartamentos incluso tienen terraza. El hotel alberga varios restaurantes, incluido el del chef Sergi Arola. En la planta baja de la torre se encuentran varios establecimientos de ocio, como el Casino de Barcelona. Frente a la fachada sur de la torre se encuentra una escultura de un gran pez metálico dorado, obra de Frank Carey, otro elemento icónico del entorno del edificio.